Hola, me encuentro en las instalaciones de Villas Lalpan Conade. Yo soy Andrea Rojas y esto es Conade TV. Los más de 600 deportistas que representarán a México en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 trabajan arduamente para conseguir los mejores resultados. Deportes como rugby, badminton, esgrima, natación, entre otros, realizan campamentos al interior de la República y en el extranjero para llegar con todo a la justa veraniega. Un largo camino puede ser cansado e intimidante, no es para cualquiera. Academia Conade llegó a su fin y con ello sabremos quiénes son los próximos integrantes de este programa que cambiará la vida de los jóvenes más talentosos de nuestro país. Después de 10 selectivos alrededor de toda la República Mexicana, tenemos a los mejores, a los que han demostrado estar a la altura. El Estadio Fraynano es la sede de las finales de Academia Béisbol, así como el Senar de la Conade es la sede de Academia Básquetbol, las cuales serán del 14 al 17 de julio. No se lo pierdan, recuerden que ustedes pueden ser los siguientes. En Huastepec Morelos se lleva a cabo la onceava edición de los Juegos Nacionales Populares con la participación de más de 2.000 deportistas de entre 10 y 20 años. Por sexta ocasión, el Club Dorados de Huastepec es el escenario del certamen nacional, donde se realizan competencias de artes marciales, bandera blanca, patineta y fútbol popular 6x6. Del 9 al 16 de julio, esta justa convoca a jóvenes de zonas populares de todo el país para vincularlos con actividades deportivas. Esto es todo por hoy, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Andrea Rojas y esto fue Conade TV.